Hola, soy Omar Fernández, soy teatrista de la ciudad de Córdoba. Soy actor, vivo y director de teatro. También he trabajado en títeres, danza y tengo cinco obras de teatro registradas, pero no me atrevo a nombrarme ni como titiritero, ni como bailarín, ni como dramaturgo. Estudié la licenciatura de teatro en la Universidad Nacional de Córdoba y paralelamente realicé varios talleres y cursos de teatro, de mimo, de danza contemporánea, de danza folclórica, de clown, de títeres, de iluminación, de maquillaje y caracterización, de dramaturgia y de escritura. Fui creador e integrante de la comisión de mimos de la Asociación Argentina de Actores de Delegación Córdoba. Trabajé en una treintena de obras, actué en varios cortometrajes y publicidades. Fui uno de los creadores del grupo Los Vecinos de Matute, con el cual realicé varias obras y giras y también fui integrante de los grupos Zeppelin Teatro, Teatraja y Magia y La Huella Teatro. Participé en festivales de teatro, de mimo y de danza. Soy actor animador en el elenco estable de La Linterna Mágica, que es un club de cine para niñas. En el año 2019, junto a otros colegas, creamos el grupo Pamema Teatro, con el cual por ahora solo hemos realizado una sola obra. A pesar de que tengo muchas más obras de teatro de textos realizadas, todo el mundo... perdón. La mayoría de la gente me dice o me conoce como el mimo, el mimo Fernández. Acaba una escena de mimo, pues... ¡Gracias! 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 Dos anécdotas que tienen que ver con funciones de MIMO. Una de ellas, en una localidad al sur de la provincia de Córdoba, no me acuerdo cuál, una función contratada por la Agencia Córdoba Cultura. Cuando llegó, había cuatro micrófonos con sus respectivos pies dispuestos en el escenario. Entonces le pregunto al sonidista si iba a haber algún grupo musical. Me dice que no, que solo era mi función de teatro. Entonces le cuento que yo hacía una función de MIMO. Me pregunta si estaba solo, le digo que sí. Entonces pega el grito, ¡Fulano, saca tres micrófonos! Tuve que explicarle que no usaba ningún micrófono. Luego yo pongo en el escenario tres ciblias, que las uso a modo de perchero y para tener objetos en escena. Y siempre las pongo de espaldas al público. Luego de maquillarme y de cambiarme, cuando salgo a hacer la función, las habían girado a la silla, las habían puesto de frente al público pensando que había sido un error mío. Bueno, cosas que suceden en algunos lugares. La otra anécdota tiene que ver también con un viaje, esta vez al departamento minas. Son dos funciones contratadas por la UPC, una de ellas en la localidad de Las Playas y la otra en la localidad de Tozno. En ambos lugares estuvo presente toda la población escolar. Los chicos de todos los grados primarios y los chicos de todos los años secundarios, más todos los docentes, más la cocinera, más un señor que ayudaba, otro señor que andaba por ahí. Bueno, toda la población escolar de cada lugar. En una función eran 30 y en otra 40. Son escuelas que están alejadas, donde concurren chicas y chicos de todas las localidades cercanas. y la mayoría caminan muchos kilómetros diariamente para llegar a su escuela. El recibimiento, los aplausos, las risas, la despedida de esas dos funciones fueron de un amor de tal magnitud que se me grabaron en el alma.